Bueno, tenemos a nuestra psicóloga, exactamente, tenemos a Marín Peyronet que nos está esperando hace rato viendo los mensajes con cara y yo también voy a chatear para que me contesten. Bienvenida mujer. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estás Marín y tú? Súper bien, súper bien, muy feliz de estar con ustedes de nuevo aquí en este programa, que adoro. ¡Qué lindo! ¡Me encanta! Y Reina, nos estás acompañando en esta mañana, pues considerando que hoy es el Día de la Juventud, me parece apropiado hablar de este tema y precisamente nos vas a conversar sobre esos retos que actualmente tienen los jóvenes, me parece buenísimo ligado con el Día de la Juventud. Exactamente, yo pienso que en el Día Internacional de la Juventud es tan importante destacar el rol importante que tienen los jóvenes en nuestra sociedad, en el mundo, sobre todo el compromiso que las Naciones Unidas hoy sacó el lema como que poder ayudar a que ellos se puedan comprometer con una acción mundial. Los jóvenes hoy en día están pidiendo mucho más acción de parte de los gobiernos, de los países, respecto a diferentes problemáticas. Y ahorita mismo, con todo lo que ha estado pasando en los últimos meses con la pandemia, podemos ver que obviamente estos jóvenes también han estado atravesando muchos retos. Cuando hablamos de la juventud, a veces queremos enfocarnos quizás en la niñez, pero también tenemos que incluir la adolescencia, que ya son jóvenes, que son mucho más participativos y que tienen una voz que hay que rescatar y que hay que escuchar. ¿Tienen alguna pregunta así como muy específica que quieren o quieren que nada más hable un poquito de cuáles son los retos que estamos observando hoy en los jóvenes en el día a día? Desarrollo, licenciada, que queremos escuchar para ver ahí en función a lo que usted nos plantea, a ver qué dudas tenemos y qué dudas tienen también los televidentes en la casa. Dale, perfecto. Gracias, Pablo. Entonces, bueno, yo creo que los retos más difíciles o digamos más challenging que están teniendo la juventud hoy en día, primero es todos los cambios que van a atravesar ellos mismos, obviamente por la parte física, la parte emocional, que no podemos dejar de hablar de que es la etapa de la juventud, es una etapa de tantos cambios donde yo dejo de ser niño para convertirme en adolescente, para luego convertirme en adulto, pero ese proceso es un poco shaky durante un buen par de años. Entonces, si a eso tú le añades hoy en día la profundidad o la fuerza que tenemos con la tecnología, que es lo que estamos viendo todos los días, que son jóvenes que están inmersos en tecnología todos los días, que están recibiendo una sobresaturación de información, no siempre tan sana, pero sobre todo una presión social por estar, entonces estamos teniendo o estamos viendo que hay una dificultad para poder encontrar esa identidad propia de quién quiero ser yo en este espacio, en este mundo, en esta vida, porque cuando atravesamos la adolescencia hay una crisis, hay una pérdida de identidad porque yo dejo de ser algo para transformarme en algo que aún no lo tengo muy claro. No, y es una crisis difícil sobre todo porque digo, yo siempre pienso lo mismo y creo que está comprobado esto de que dificultad de un proceso es dependiendo a la persona que le pasa, obviamente para alguien que ya lo pasó o que está en otra etapa le parece algo simple, pero en ese momento es una crisis existencial tremenda, es un cambio enorme de paradigmas, de absolutamente todo. Doctora, ¿hasta qué edad uno es joven? Por decirlo así, ¿hasta qué edad se cree que uno es joven? Porque yo me siento joven. Hasta los 100. Yo me siento joven. Bueno, yo pienso que por alguna razón están los parámetros, ¿no? Después de los 18, 19, 20, ya en los 20 uno tiene que estar empezando a ser ese adulto joven, ¿no? Adulto joven tal cual porque ya uno empieza a tomar un poquito más de responsabilidad. Y cuando uno pasa de la juventud, no solo es el cambio, la crisis existencial que bien decías, sino que también el mundo alrededor nos empieza a tratar diferente. Las exigencias hacia nosotros es muy confuso porque por una parte te tratan como niño todavía, por otra parte te están exigiendo cosas de adultos. Los padres también entran en este caos de cómo tratar a esta persona, a este hijo mío, a esta hija mía que está cambiando, que no es la misma persona donde era más dependiente. Y cómo podemos promover la autonomía, que vengo como al siguiente punto. Es esta lucha interna entre dependencia y autonomía y en qué momentos todavía necesitamos depender de otro que nos cuide, que nos oriente, que nos guíe. Pero nosotros cuando estamos en esa etapa de juventud que todos se van a acordar que queríamos ser grandes, que ya queríamos tomar nuestras acciones, que cuando yo sea grande yo voy a ser feliz porque voy a hacer lo que me da la gana. ¿Por qué el niño tiene ese pensamiento? Yo siempre decía eso, que me encantaría poder tener la capacidad del día que tengo un hijo hacerle llegar mi visión de cuando era chico, porque todos la tuvimos, pero le decía a un amigo, me encantaría poder transmitirle de verdad que disfrute, pero que me haga caso, que disfrute la secundaria, que es lo mejor que hay, que no quiera terminarla y empezar a estudiar porque empieza toda la frustración del ser humano. O sea, hasta que no te acomodas a esa vida la pasas horrible. Sí, no, definitivamente. Y yo quería aprovechar ahí para mencionar que en efecto este es uno de los procesos, yo diría, que hasta más difíciles de la juventud cuando estás en esa transición en que estás acostumbrado en efecto a recibir órdenes, a hacer todo tal cual tus padres te lo han indicado y luego vas cambiando ese switch y quieres tú como quien dice dominar el mundo. Yo creo que ahí los padres pues tienen un papel bastante importante y yo diría como para ir moldeando esto y que no sea una transición tan drástica porque a veces pasan esos conflictos de que entonces caigo yo y digo, bueno, quiero hacer lo que quiero, pero ya olvidé todo lo que me han enseñado mis padres o el valor y respeto que les debo tener y eso es bien difícil. Sí, claro. Bueno, claro. Y realmente hay que abarcarlo desde un modelo muy integral, o sea, bióxico, social, o sea, biológico por todos los cambios hormonales, físicos que estamos atravesando. Nuestro cerebro está cambiando en la juventud. Todavía nuestro cerebro se está formando. Tenemos, vamos a decir, temas como la corteza prefrontal que es donde tenemos que tomar decisiones o la parte emocional reptiliana todavía muy de niño atrás que son las emociones, la impulsividad, lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que no quiero y hay un poquito de caos, ¿no? Hay un poquito de caos interno. Entonces, entre eso, también tengo este síntoma de que yo soy inmortal. A mí nada me puede pasar. Yo puedo con todo. Gozamos de una salud y de una fuerza, de una energía. Entonces, no entendemos los peligros. Realmente no podemos entenderlos porque estamos en ese tema de desarrollar un poquito un análisis diferente de la vida de que, bueno, si me tiro de aquí, a lo mejor sí es verdad que me puedo lastimar. Bueno, eso como que se nos va un poco por unos años y es ahí donde los padres empiezan también como a ver con los límites, dónde soltar y dónde no. Obviamente hay un riesgo que si uno aprieta demasiado van a querer salir huyendo, pero si uno suelta demasiado rápido también los ponemos en riesgo. Es muy único cada proceso, pero es importante educarnos e informarnos. Quería también, antes que se me fuera el hilo con todo esto, que al final también hay una decepción en la juventud del mundo del niño interior. ¿Qué quiero decir con eso? Del mundo mágico que crearon. Exactamente, estás clarito. Entonces, uno crece, idolatra a sus padres, son como nuestra guía, nuestra luz. Pero a medida que vamos creciendo, vamos viendo imperfecciones, mis papás no son tan perfectos, la sociedad no es tan linda, los amigos no son tan buenos, me lastiman, me hieren. O sea, ya el mundo no es tan de Disney y estoy empezando a sentir obviamente otras emociones, tristeza, decepción, traición. Y son heridas muy dolorosas. Entonces me empiezo también a poner brava con el mundo porque es como que me vendieron una mentira y ahora voy a ser rebelde contra esto y quiero poder expresar mi descontento. Y está bien, está bien en la medida que nosotros validemos que ellos puedan sobrellevar esa decepción y que después la puedan transformar a un mundo un poquito más balanceado de que sí, no todo es perfecto, los amigos no todos se van a quedar. Papá y mamá se van a equivocar y eso habrá que pedir perdón y sanar heridas. Y que sobre todo poder devolverles a ellos, pero tú tienes el poder de siempre hacer las cosas bien, de tomar buenas decisiones y sobre todo de no aislar a nuestros jóvenes. Porque en un momento tan vulnerable en ese cambio, donde ellos están con este caos y nosotros no lo toleramos, es como que queremos descalificarlos, echarlos para acá, no escucharlos y realmente necesitamos pertenecer. Entonces cuando tú logras incluir en la inclusión, que es una de las campañas de las Naciones Unidas en los últimos años, incluye a los jóvenes en las acciones sociales, tú puedes ver que es un joven que puede contribuir desde su cerebro con su otra generación, con sus otras herramientas que vienen con el conocimiento de tecnología, con el entendimiento de lo que la demanda y oferta hoy pide las generaciones jóvenes y se pueden convertir en agentes de cambio, realmente muy profundos. En países estamos viendo que están aportando soluciones al COVID, que están aportando soluciones a los problemas climáticos. Pero ¿qué pasa cuando uno los ignora? ¿Qué pasa cuando uno no los valida? ¿Qué pasa cuando uno no entiende sus frustraciones, sus emociones y uno no está ahí acompañándolos y los suelta? Entonces tenemos lo que sí hablamos, ¿no? Los problemas de adicción, los problemas de abuso de la tecnología, los videojuegos, la agresividad desbordante, el bullying, el acoso cibernético. O sea, nos vamos en una bola y pasa algo cuando un adolescente, un joven, sufre. Cuando un niño se rompe un brazo, cuando tiene fiebre o cuando vemos nosotros corremos al doctor, ¿verdad? Vamos al doctor, sacamos la cita, los llevamos. Pero cuando hay una herida emocional, un sufrimiento psicológico, los padres todavía dudan de llevar a sus hijos al psicólogo o al psiquiatra. Es como que, no sé, es que muchas veces les causamos más heridas por ignorar ese problema. Y es por eso que la salud mental en la juventud también es muy importante echarle un ojo porque ahí es donde empiezan síntomas importantes que después se pueden desarrollar en la adultez y se convierten ya después de un trastorno. Y ya es un problema más serio que no pudimos a lo mejor prevenir. Yo digo siempre que, a ver, es difícil. ¿Qué es? Dime. No, que justamente lo que dice Marine es cierto porque en estos días me puse a pensar como que, wow, ¿en qué momento crecí? O sea, ¿en qué momento pasó todo esto de que yo era una niña, de que ya, de que ya, o sea, los problemas son otros, de que, ¿en qué momento crecí? Y en efecto, como tú dices, Marine, de que uno ve a los papás como perfectos y cuando estás chiquito lo juzgas demasiado porque cometen errores y ahora que yo estoy grande digo, wow, pero es que en verdad mis papás fueron, o sea, fueron héroes porque con todo lo que conlleva la vida, que es bastante deudas, trabajo, problemas personales, o sea, convivir con el diario, vivir aparte hijos. O sea, yo le digo, wow, en verdad cada papá trata de hacer lo mejor posible con su librito sin que nadie le enseñe nada. Y ahí está, claro, ese es un poquito, ¿no? Uno deja de ser niño y empieza a tomar un poco la visión del adulto, del futuro potencial padre y ahí es donde está siempre la diferencia. Cuando sos chico, tienes tu óptica, tienes tu pensamiento mágico del mundo. Yo decía de chico, termino el secundario, me vine a buscar Scorsese a mi casa y me voy a Hollywood sin escalas y acá estoy. O sea, ¿a qué voy con eso? Pasé por la frustración de mi pensamiento mágico cuando Scorsese no vino en los primeros años, ya estaba frustrado. Después no conseguía ni entrar en la televisión de Argentina, estaba más frustrado. Entonces uno va pasando por diferentes estadios de esa frustración. A mis padres para mí eran después de Dios, Jesús venía a mis padres y después empecé a ver que mi mamá tenía miles de problemas, que mi papá tenía otro montón y que claro, a su manera siempre te quieren dar lo mejor. Y cuando uno empieza a crecer, además de eso, empieza a tener su propia personalidad. Entonces después empiezas a entender que a su manera te dan lo mejor, pero que puede no ser tu mejor manera. Eso también es importante porque nadie es perfecto. Uno es padre, madre o hijo desde el lugar de cada uno. Sí, y yo me acuerdo cuando yo estaba chiquita, yo dije, ay, no quiero ir a la escuela, quiero ya estar grande, ir a la universidad, manejar, tener mi carro, irme de shopping con mis amigas. No, o sea, sí llegó. Sí, con qué plata, ¿no? Ese shopping con la tarjeta de mamá. O sea, cuando ya mi mamá me regaló mi primer carro. Guau, a mí nadie me regaló un carro. Gracias a Dios. Sí, no, pero es que lo que pasa es que ella me dio a elegir. O vas a una universidad privada y no tienes carro, o vas a la Universidad de Panamá, pero te compro un carrito. ¿Qué pasa? Como yo era la niña, mis hermanos sí se habían agarrado, bus taxis y todo lo demás, pero mi mamá a mí sí me cuidaba un poco más por ser mujer, etcétera, etcétera. Y nada, yo decía como que sí, ajá, pero mi mamá dijo, bueno, si quieres usar el carro, tienes que trabajar, porque yo no te voy a dar para la gasolina. ¡Oh! Eso es responsabilidad. No, igual, que te regalen un carro de chicas demasiado, como darle un árbol mono, básicamente. Pero uno siempre está con ese deseo de trabajar por tú, obtener tus cosas, así sea poco a poco, es lo más hermoso que hay. Bueno, ya plasmamos nuestras emociones, doctora. Ya, hicieron su pequeña catarsis ahí yo escuchándolo. Sí, yo creo que cada experiencia es muy distinta y tú bien decías, Palo, que bueno, que esa no fue la experiencia que tú tuviste y la historia de nuestros padres va a influir mucho en nuestra historia personal. Pero bien decía, o sea, que la historia de nuestros padres no tiene por qué nosotros repetirlos y obviamente podemos ver así dentro los patrones que no nos gusta y queremos cambiar. Y sobre todo, como padres, entender que al final estamos criando individuos totalmente diferentes a nosotros, no son una extensión mía. Mis hijos están desarrollando su propia personalidad que yo tengo que aprender a conocer y adaptarme a ella y rescatar sobre todo las necesidades que puedan, que puedan necesitar, valga la redundancia, para poder promoverla, cuidarlos, pero también dejarlos, soltarlos un poco y sobre todo transmitirles la confianza de que ellos tienen todo. Ellos son seres completos que vienen al mundo para poder ser quienes quieren, pero que definitivamente tienen que confiar que uno siempre va a querer lo mejor para ellos dentro de límites y estructura. En estos tiempos donde tenemos los niños mucho más en casa, porque ha sido un cambio, los papás están, los que pueden trabajar están en teletrabajo, pero tienes a los niños que a lo mejor están en teleeducación y los adolescentes están pasando mucho más tiempo en la casa. Realmente puede ser un momento de reconexión muy bonita, donde ellos estaban muy independientes, salían de casa, muy al garete y ahora podemos reconectar, pero también tenemos que asegurarnos que estamos tocando la puerta y entrando a ese mundo interior con mucho cuidado y realmente preguntarles, no asumir lo que piensan o sienten que es un error que cometemos, porque como antes asumíamos lo que querían cuando eran niños, lo hacemos cuando son más grandes. Ahora hay que preguntarles cómo te sientes, cuéntame de ti, qué está pasando, qué puedo hacer por ti, qué no te gusta, qué te frustra, qué no estás de acuerdo. Y realmente poder escuchar sin defendernos, sin acusar, escuchar y descubrir ese mundo interior. Conocer a los amigos. A mí, sí, bueno, también. A mí me pasa lo que me gusta, el momento de fleje de un niño cuando pasa adolescente, de el padre entrando a la habitación antes o la madre abriendo la puerta a cuando pasa a golpear la puerta. Ese para mí es como un punto de inflexión muy importante, porque uno lo ha visto en series, lo ha visto con primos, con sobrinos. Como antes, el adulto abría la puerta, o sea, la privacidad del niño pequeño era poca, porque tenías que ver que no se golpeara, que no se... Cuando pasa, empieza a crecer ya y el niño le impone al padre, golpea la puerta. A mí me encanta ese momento, porque es como, bueno... Y el adulto pasa a entender, ok, ya mi niño no es tan niño. Exacto. Y yo creo que el adulto va a pensar, ¿qué hago? Entro igual, lo despido, le pongo una cámara, ¿qué hago? ¿Qué hace el niño solo? Pero ahí es donde voy, la transición no es solo el niño, también es el padre. No, claro. Y cuidado, y es hasta más difícil también, porque es un tema de adaptarse, de poder controlar todo y después de cambiar y sentir como que tiene una pequeña distancia, que no es mala... Por eso Sara no tiene hijos todavía, está asustada, no quiere todavía. Oye, no digas eso. No, no, no. Mira, bueno, de verdad que es una aventura, es una aventura porque justamente te va a obligar a conectar con todas estas versiones anteriores tuyas, la de niña, la de adolescente, y por eso que es tan bonito y por eso que luego uno tiene que... Inclusive yo como psicóloga, cuando me convertí en mamá, mentalmente quemé mi diploma como tres veces y volví a abrir los libros y a leerlos desde la posición de una madre en una psicóloga. No, pero es genial lo que dice. O sea, la teoría es hermosa, todos tenemos la teoría. Yo digo, desde teoría voy a ser el mejor padre del mundo. O sea, Martin Luther King con los derechos humanos al lado mío, un detalle. Yo voy a ser el mejor padre, voy a ser el padre Tereso de Calcuta. Pero claro, ahora cuando hay que ir a la práctica, ¿qué hacemos con la práctica? Ahí nos voy a mandar 8000 errores por segundo. Nada, hay que buscar apoyo, hay que apoyarnos. Yo tengo una, yo tengo una, ¿cómo se dice? Una idea de que busco entonces madres con más experiencia y me callo la boca y escucho, y escucho muy atentamente y desde la compasión. Y con los jóvenes, por eso que es tan importante la comunicación. Tenemos que dialogar con ellos, tenemos que escucharlos, porque si uno se queda locientemente callado, ellos te van a decir exactamente lo que les pasa o te lo van a mostrar a través de gestos. Y ahí tenemos que ser, sin ser muy intrusivos, como bien decías, que hay que respetar el espacio en ese cambio. Pero no hay que tampoco olvidarnos que siguen estando en este proceso de cambio. Es un poco una danza, ¿no? Uno va como entendiendo las relaciones poco a poco y estas relaciones están cambiantes. Este tema da para ahora, ¿no? Sí, es muy bueno. Pero yo quiero decir una sola cosita más, que es, también cada ser humano tiene su personalidad. Una cosita antes de irnos al cambio, que es que cada uno tiene su personalidad y que independientemente de lo que pasa, o sea, de lo que te dan como crianza a todo, el niño siempre en su personalidad a veces marca que quiere todo lo opuesto, porque no siempre sale todo igual. Digo, hay padres que destratan a sus niños y no por eso el niño sale frío o apático, al contrario. Toma eso como lo que no quiere. O sea, eso también es increíble. Es válido. Lo importante es mantener los valores siempre bien claros y llevárselo positivo, pues, porque lógicamente pueden cambiar las ideas y lo que realmente deseas también. Y buscar la orientación, o sea, buscar la orientación psicológica, buscar la orientación psiquiátrica cuando es necesario. Tenemos profesionales de salud mental que estamos aquí para apoyar, porque sí hemos dedicado mucho tiempo a la literatura y sí tenemos la teoría muy clara y podemos compartirla con mucho cariño, con mucha compasión, esto todo con mucha vocación. Ahí está. Cualquier cosa la pueden buscar a la doctora. Doctora, la vamos a molestar pronto para seguir desarrollando estos temas que nos quedaron inconclusos sobre los niños jóvenes, los no tan jóvenes, los traumas de los padres y muchas cosas más que se van degajando como una mandarina del conocimiento psicológico. ¡Guau! Gracias por estar con nosotros. Que tengas buen día. Hasta luego. Gracias, Marín. Gracias.